Hola, bienvenidos sean a este video. Por si acaso estoy grabando esto con un micrófono nuevo, dígame si me escucho mejor o peor, porfa. En fin, hora de salir de mi descanso viendo un juego interesante. No es nuevo, salió el 2019 para PC. Superliminal. Si bien obtuvo ports a consolas posteriormente, tengo la versión de Steam, así que todo lo que diré es en base a esta. Además de que esta reseña contiene spoilers de todo el juego, por si les interesa. Así que echémosle un vistazo a Superliminal. En el apartado gráfico es ok, nada super destacable pero tampoco se ve mal, aunque igual se nota el reuso de assets y localizaciones. Pero hay veces en las que si crean escenarios y efectos visualmente interesantes. Estos efectos pueden ser sensibles para ciertas personas. De hecho, el juego comienza con una advertencia por esto mismo. En fin, está bien para un juego pequeño. Lo mismo para el soundtrack, funciona. La mayoría son piezas de piano relajante que... no son lo más memorable del mundo pero calza muy bien con el juego al ser un título relajado y del género puzle. La mayoría son piezas de piano. La trama, pues, es súper simple. Existe esta compañía que te pone a dormir, pero tienes total control en tu sueño, y hacen esto para un proceso terapéutico experimental. La idea es completar puzles dentro del sueño, pero el personaje principal se sale del camino, por así decir, y termina en... parte rara de su cabeza, por así decir. Si bien el juego da para exploración de personaje, no lo hace. Que está bien, no es lo que quiere el juego. Es más, ni siquiera puedo hablar mucho de los personajes porque... El principal no posee personalidad, ni siquiera un modelo 3D. Está hecho para que uno se auto inserte. Ok. Está también, eh... Eso, el protocolo de orientación estándar. Una máquina, por así decir. Por lo que... también nada de qué hablar. El único personaje en el juego es el Dr. Glenn Pierce. El creador de todo ese sistema que nos empieza a hablar al perdernos, y... Gran parte del tiempo no sabe mucho qué hacer. Es una historia súper simple, lo único más a mencionar son dos cosas. Primero, el juego tiene cierto sentido del humor. No solo al engañarte con efectos visuales generados por perspectiva. No solo las pantallas de carga que también te trolean, por así decir. Pero también hay diálogos como estos. Me recuerda a Portal en ese aspecto. Ah, y esa parte con las odas dietéticas... El juego llegó a sacarme unas buenas risas. Y lo segundo es su mensaje. Que se ve claramente en el gameplay. Al tener que jugar con la perspectiva, sirve para enseñarte que, en ocasiones, hay que ver la situación desde un ángulo diferente para hallar una respuesta. Una lata que te den un discurso explicándote eso al final del juego en lugar de no ser tan directos, pero... bueno. Pasemos al gameplay. Es un juego de puzzle en primera persona. Te mueves, saltas e interactúas con objetos. Es simple, pero hay algo más. Como dije antes, jugar con la perspectiva es el foco principal del juego. Por ejemplo, puedes tomar un objeto, pero dependiendo de tu distancia con este, puedes alterar su tamaño. Ya sea hacerlo más grande para llegar a lugares más altos, o hacerlos más pequeños para que quepan en un lugar estrecho. Es genial y funciona súper bien. Si bien el juego tiene algo de monótono, al varios puzzles ser tomar objeto y colocarlo aquí para pasar, el título tiene variedad también. Por ejemplo, después no tomas objetos, sino que los multiplicas. O el capítulo 4 donde se usa la luz para tener que abrirse paso por lugares oscuros. En otro es conseguir la perspectiva correcta para hacer aparecer objetos. Otra es alterar puertas para que al pasar el jugador cambie de tamaño, etc. Es cool y no se siente frustrante al ser en general bastante intuitivo. Con excepciones. La parte donde debes atravesar esta puerta sosteniendo esta otra puerta para, no sé, romper o sobrecargar el sueño es... ¿Eh? O este donde debes mirar en la dirección contraria a la flecha para crear el camino sin salida primero, para ir después al correcto. Esta parte me tomó como 10 minutos. No es súper críptico, tienes diálogos y textos con pistas de qué hacer. Si me costaron esas partes es porque quizás soy un imbécil. La curva de dificultad en general está bien hecha. Y no es un juego... difícil. Ayuda su simpleza en mecánicas en ese aspecto. Con paciencia y recordar el no hacer lo mismo siempre, la solución vendrá eventualmente. Así que no se preocupen por ese lado. Tampoco hay muerte o game over. Y eso describe en general el modo historia porque... no hay mucho contenido que digamos. El juego se divide en 9 capítulos. Aunque el último es solo caminar mientras Dr. Glenn te habla. Y su duración es de... dos horas a lo mucho si lo juegan por primera vez. Hay valor rejugable como encontrar objetos, como esas piezas de ajedrez rojas, o literal easter eggs, o incluso un final secreto. También hay un multijugador, que es jugar la historia en cooperativo, y un battle royal, que es conseguir monedas en un nivel. Pero... probé ese modo unas cuantas veces y está muerto. Nadie aparecía para una partida. Y el cooperativo para la historia no se toma en cuenta a la hora de conseguir logros y progresar en el single player. Sí o sí debe hacerse solo. Si bien dijeron que era experimental y se agradece el contenido nuevo, quizás sea yo como alguien enfocado más al single player, pero hay juegos que simplemente no lo necesitan. Y creo este es uno de esos casos, porque fue hecho como juego para un solo jugador. Así que este multijugador, en mi opinión aporta nada. Lo más interesante es el modo desafío, que es pasarte el juego, pero con restricciones. como solo interactuar un máximo de veces con objetos, o solo poder saltar cierta cantidad de veces. Básicamente es completar los puzles con la cantidad mínima de acciones, lo cual dispara la dificultad, y algunos puzles los alteran un poco incluso, para aún más desafío. Eso me gusta más, y sí creo es contenido más rejugable que un multijugador meh. Aún así, no es un juego súper largo, pero es barato, así que creo vale la pena. No solo es súper creativo, pero además es un buen juego. Entonces, ¿cómo nos queda súper liminal? Muy buen juego, me gustaría que durara más. Pero aún así lo recomiendo, y si piensan que vale mucho, pueden comprarlo en las ofertas de Steam o algo, como yo lo hice. Me encantan los juegos de puzle, especialmente si son súper creativos, como Baba is You o The Grids of Separation, y este título entra en esa lista también. Eso sería todo por ahora. Aún estoy trabajando en ese proyecto enorme que ya mencioné hace tiempo. Quizás saque otro video no muy largo como este mientras. Ahí veré. Si jugaron súper liminal, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.